Acá estamos con la parte 3 del video de construcción del placar o fabricación de este placar. Recuerden que lo pueden hacer ustedes comprando todo cortado si no tienen para cortar, teniendo mucho cuidado con las medidas, compran todo bien cortado y lo pueden armar ustedes en su casa. Nosotros marcamos acá para saber a dónde hacer el agujero, para que nos quede centrado el tornillo o con la placa que va a parar acá. Y como verán, en las bauleras ya estamos colocando la base de la bisagra. En otros videos anteriores yo les mostraba con una plantilla cómo colocar la base de la bisagra. Recuerden que la base de la bisagra va a 35 milímetros del filo del canto del mueble a 35. Y la casoleta, la casoleta que va en la puerta, va a 22 milímetros del canto. Eso lo vamos a ver después cuando hagamos el agujero en la puerta para poner la casoleta. Entonces, bueno, vamos a armar en esta parte 3 las bauleras, las vamos a colocar arriba del placar y también vamos a poner las puertas. ¡Suscríbete al canal! Las bauleras colocadas, como verán, le hemos colocado también las bisagras. Las bisagras, 180 grados en este caso, para que la puerta abra completa. Lo que les comentaba anteriormente, que si no la puerta quedaría acá, con una bisagra codo cero, la casoleta codo cero. Y si uno le hace fuerza, se reventaría la base, la base de la bisagra, se reventaría las tornillas. Esta, la puerta, con esta 180, va a quedar acá. Lleva 3, nosotros ya las colocamos, implantillamos todo y colocamos la bisagra, como les mostré también en otros videos. Así que ahora, lo que nos queda, es colocar las puertas. La base de la bisagra, desde acá, desde el canto, a 35 milímetros, ahí va el tornillito. Y después, cuando hagamos los agujeros en la puerta, la casoleta, va del canto de la puerta a 22 milímetros del centro. La bisagra casoleta, sea el codo que sea, sea el codo cero, el codo nueve, el codo de 185 grados, como la que estamos colocando acá, van con la misma medida. Siempre van con la misma medida. En la puerta, a 22 milímetros del centro, y en la base, donde va la base de la bisagra, a 35 milímetros al eje, donde va el tornillito. Les voy a mostrar, de vuelta, cómo colocamos las casoletas en la puerta. Muy bien, amigos, les dije que les iba a comentar nuevamente, cómo colocábamos las bisagras casoletas. En este caso, son de 35 milímetros. Yo lo que hice acá, es para que ustedes lo puedan hacer. Después les voy a mostrar, yo tengo las plantillas, otro tipo de plantillas, pero con estas plantillas, esta es para poner la base de la bisagra en el mueble. Y tengo esta plantilla también, que es para poner la casoleta en la puerta. Y si no, tengo un taquito, ven que son todos taquitos hechos acá en la carpintería, que da la medida justa de 22 milímetros, que es el centro de la bisagra, donde tenemos que agujerear, como les mostré recién, que hicimos los agujeros y pusimos la casoleta. Importante siempre también agujerear con una mecha más fina para colocar los tornillos. Así el tornillo entra bien y trabaja bien. Todas estas cosas que les estoy explicando son muy sencillas, parecen difíciles, pero no son difíciles. Son sencillas, es cuestión de hacerse las plantillas para poner, colocar las bisagras. Por ejemplo, la base que nosotros pusimos en los muebles, pusimos todas las bases juntas. Con una plantilla, pusimos todas las bases juntas. Y ahora, con otro tipo de plantilla, como estas que les muestro acá, ponemos todas las casoletas juntas. Entonces, no tenemos que andar midiendo en cada puerta o sacando medida en cada puerta. Directamente, implantillamos, agujereamos y ponemos la bisagra. Además, cuando vamos a colocar la bisagra, nos podemos ayudar con una reglita. ¿Para qué? Para que nos quede a 90 grados. Nos apoyamos ahí, agujereamos y atornillamos. Y después, en este caso, en esta puerta larga, corremos, apoyamos en la agujereada allá, y agujereamos acá y atornillamos. Entonces, lo que nos va a dar es después un ángulo de 90 grados, la bisagra, con la puerta y nos va a quedar bien en el mueble. Vamos a embisagrar todas las puertas y después les muestro cómo quedan colocadas en el mueble. Y acá está terminado este placar de 5 metros 80 en L. Las puertas de las mebuleras, las puertas de los gabinetes. Acá va a ir para colgar largo, como les decía. Acá va el Smart TV. Los cajones. Ocho cajones. Los cajones. Con sus respectivas manijas o tiradores. Bauleras pulgadas. La puerta abre 180 grados por las bisagras que descolocamos. Esta, como va contra este módulo, abre nada más que 90 grados. Dos caños para colgar, corto. Uno acá y uno acá. Esta también abre 90 grados porque como va el mueble no necesita avisar la 180. 90 grados. Con estantes. Esta sí es 180. Con los estantes. Estos estantes son regulables. Ustedes ven acá. Se pueden ir cambiando la posición del soporte de estante y se hacen regulables a la altura que uno quiera. Y de este lado, también puerta de 180 grados, las dos, para que abran bien y no se revienten las bases de la bisagra con los respectivos estantes. Todo modulado porque esto se lleva entero y se instala entero en el lugar donde va a ir, en la obra. Bueno, ya lo terminamos. Espero que les haya gustado. Acá abajo yo les dejo mi Instagram y mi Facebook de La Carpentería. Y si les gustan los videos los invito a suscribiros.